Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 17 del desafío 20, el capítulo 17 empezó en la casa Omega, en donde Renzo se muestra un poco preocupado por su relación con Beba, pues aunque él no quería que la sentenciaran, Gaspar y Lina terminaron tomando la decisión. Por su parte en gama, Alexander llama a Glock agrandada en el desafío y la señala de haber ido con chismes a Omega. Tras la declaración de Campanita frente a todos los equipos, Alexander sostiene una calorada conversación con sus compañeras y asegura que él ha sido el que ha recibido malos tratos dentro de gama. Momentos previos a la prueba, hombres y mujeres de gama discutirán nuevamente y Andrea Cernanés recordará a los participantes que la única opción que tienen para la próxima prueba del desafío es ganar y así evitar ir a playa baja. Mientras que Campanita acusa Alexander de ser patán con las mujeres enfrente de todos los equipos, pues explica por qué Omega tomó la decisión de ponerle el chaleco de sentencia a Beba y Alexander. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y servicios. Alphabeta, Gama y Omega lucharon en el box amarillo por los servicios de la casa y lo más importante, el arriendo de la casa. Tres hombres y dos mujeres por equipo. Para ganar la prueba se requirió fuerza, trabajo en equipo, agilidad y mucha concentración. Los cuatro equipos dejaron el alma y cuerpo en la arena. Los ganadores fueron el equipo Beta y de segundo lugar quedó el equipo Gama y Beta escogió para Gama el pago del arriendo.